Y aquí las glosas de hoy. Mil alumnos de nueve escuelas aprendieron ayer a detectar las señales de alerta de la conducta suicida. Lo más impactante fue el periodo de preguntas y respuestas. Separaron cantidad de niños con múltiples intentos suicidas, con intenciones suicidas, homosexuales, sin poder ser ellos mismos por miedo a más bullying. Esto solamente deja clara la necesidad de que hay que hablar, de romper el silencio. Tenemos muchos jóvenes en riesgo. Y esos jóvenes están más cerca de nosotros, es lo que creemos. No encuentran salida ni ayuda ni en la escuela ni en sus padres. Es muy, muy preocupante. Usted que me oye, converse con su hijo. Ellos quieren hablar, solo no saben cómo ni con quién. Ábrale los espacios, no los juzgue. Y lo mismo a las autoridades. Hay que tomar acción, hay que tomarla rápido. Ojalá se concrete la línea caliente que prometió la ministra de Educación. Una vida que se pierde ya es mucho. Dice Zulay en el Pleno, porque para eso es que se usa el tiempo y los recursos oficiales en esa asamblea, que yo soy colombiana, que me la paso hablando de ellos en las glosas, que me devuelva a Colombia y que no me atrevo a hablar de Duque. Diputada, le puedo mostrar mi cédula y mi pasaporte si quiere. Ahora sí, ¿con qué va a seguir atacando para no rendir cuentas? Del video en el que se le pide a la ACP recortar gastos y aportar más al fisco, más que con la molestia de que haya dicho que la educación no aporta al fisco, que en verdad está sacado de contexto, me he quedado con esto. Le pide a la ACP el señor Benicio recortarse los gastos, pero ellos siguen aumentando el suyo. ¿Qué tal? Y Martinelli se reunió con cinco diputados de CD y con Camacho y Frank de Lima, a quien la cárcel no parece haberle enseñado mucho. Prohibido olvidar que de Lima era el ministro de Economía cuando la asamblea hizo el señor, Japa y con las partidas, las planillas y todo lo demás. Por cierto, Martinelosos están recogiendo firmas para convencer a Rux de llamar a elecciones. Eso es en el 2023 por estatuto, pero como para ellos la ley y la norma no es lo que manda, sino la voluntad del jefe. Y volviendo al jefe, ahí puso que económicamente estamos muy mal y vamos para peor, no importa quién gobierne, aunque gobierne Mandrake, por culpa de la falta del debido proceso. Mira, Llanito no es todopoderoso, curioso, ¿no? O será porque tiene miedo de que le abran sus casos. Y sigue avanzando el peligroso proyecto de Corina Cano para penalizar el aborto, porque eso es lo que ha pasado en otros países cuando le meten el duelo a un trámite burocrático. Tantos, tantos testimonios han salido y nada que la diputada retira su proyecto, que además no tiene sentido porque cuando uno pierde un bebé y me ha pasado a mí, el hospital lo registra. ¿Por qué tendría uno que registrarlo otra vez con nombre y sin saber el sexo en medio de un duelo? ¿Cuál es el beneficio de eso para los papás? Es increíble cómo, con tantos proyectos por hacer por los niños que sí nacen, Corina Cano sigue legislando con el dolor humano. Abel Zamorano denunció por faltas a la ética al abogado Janio Lesquior ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, alegando que Lesquior habló mal de otros abogados y eso lo prohíbe el código de ética del abogado. Curioso que solo Zamorano y Ortega han desmentido a Lesquior. ¿Les creamos o no? Han salido a desmentirlo. ¿Y los demás? Calladitos. Por cierto, Hernán de León recibió una visita de cortesía de Lantay. ¿Y su transparencia para cuándo? Y nada que sanan las heridas en el panameñismo. Blandón sigue acusando a Varela y ahora a Poppy también, no solo a Juan Carlos, de querer manejar el partido como una franquicia. Y Poppy dice que él hizo una pésima campaña. Sigan peleando, sigan, para que vean cómo les va a ir en el 2024. Y Tokumen informó que hay un 98% de avance en los tanques de combustible para aviones. Que nos cuenten qué porcentaje de avance tienen la regulación de los aires acondicionados, la limpieza de los baños y la reparación de las bandas esas que tienen más de dos años sin funcionar. Por favor y gracias. Y adivinen a quién contrató la Asamblea como asesor. A Kevin Moncada, abogado de Zulay, varios pandilleros y Marshall, el delincuente más importante del país. Ese es el nuevo asesor de la Asamblea. ¿Cómo esperar algo mejor de lo que vemos con gente así ahí adentro? Es imposible. Y adivinen la nueva del alcalde que dejó a Bosco como bebé de pecho. Votaron al camarógrafo que mandaron a grabar las bolsas en la fosa común. El que grabó por órdenes del director de comunicación, no por iniciativa propia. Esos eran los correctivos que iban a tomar. Qué tristeza. Y hablando de Fábrega, nos pidió imaginarnos por un momento un kilómetro y medio de playa, con restaurantes, teleférico, parque de diversiones, bla, bla, bla. Sí, todo eso es muy lindo, pero sería otra bofetada la desigualdad. Lo lógico sería limpiar primero la ciudad, construir aceras, soterrar los cables, que la gente tenga agua, que no tengamos niños muriéndose de hambre. Cuestión de prioridades. Pero no, aquí queremos ser Usain Bolt antes de gatear. Y siguen los diputados empeñados en la reforma para regular Uber. Lo único que le resuelve a miles de panameños. Eso y los servicios similares. ¿Y por qué? Porque los taxis no van, o son groseros, y el transporte no funciona como debería. Ah, pero a esos no los tocan, ¿no? Como hay un pocotón de políticos transportistas, mejor pisémosle los callos a otros. Y los saluditos van para Mirones, que dice que ojalá vuelvan los corregidores benditos. Ministro, haga memoria y no busque soluciones que son peores que los problemas, por favor. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpsradio, o arroba flor misrach y mi cuenta de Twitter. También está en el beauty de Cable Onda, en Medcom Go, Spotify y podcast de Medcom. Nos vemos el lunes.